Una supuesta prueba de Anne indicaría que una de las hijas de la reina Leticia no es hija de Felipe P. Desde que el excuñado de Leticia, del Burgo, expuso una foto desconocida de la monarca en redes sociales para ratificar su testimonio, la corona española no logra salir del ojo mediático a nivel internacional. Son infinitos los rumores que corren respecto a la supuesta relación clandestina que dejaría mal parado al rey. Entre todas las acusaciones, un sector de la población cree que es Juan Carlos sí, padre de Felipe P., quien está detrás del ataque a Leticia ya que jamás la quiso como parte de la familia. La madre de Leonor y Sofía fue quien habría insistido en que Juan Carlos sí se exilie en un país árabe luego de que comenzaran a investigarlo por corrupción. Asimismo, el pasado periodístico de Leticia no le parecía beneficioso a la familia. Otro gran rumor es que la reina habría mantenido sus encuentros con Jaime en el Hotel Fairmont Juan Carlos sí en Barcelona durante el matrimonio con el monarca y el matrimonio de Delburgo con Telma Ortiz. El libro, Leticia y yo, incluso provocó rumores de un hijo en común entre ellos que habría sido dado en adopción en Suecia mucho antes de que la periodista conociera al padre de sus hijas. A raíz de esto comenzó a circular información sobre una supuesta prueba de Anne que indicaría que las niñas no son hijas del rey Felipe. Sin embargo, nunca se habló de una prueba de Anne de parte del Palacio de la Zarzuela, ya que decidieron mantener silencio, y las acusaciones de que Felipe Vino es padre de la princesa Leonor y la infanta Sofía se refutan con el parecido físico que cada una tiene de él. La reina Leticia, según el medio español Emblao, bajó de peso en las últimas semanas y no estaría a gusto con tener que aparecer en público en los últimos eventos del año.